Mágico. Contacto. Increíble. Excelente. Oportunidad. Increíble. Increíble. Inolvidable. Impresionante. Enriquecedor. Increíble. Extraordinario. Excelente. Genial. Inolvidable. Genial. Increíble. Comunidad. Increíble. Increíble. Genial. Emocional. Asombroso. Excelente. Fue increíble, más que nada porque uno no cualquier día se topa con gente de esa talla. Fueron las 40 horas en el estudio porque a final de cuentas uno como productor o como músico o cualquier cosa termina trabajando y pasando todas esas cantidades de horas en el estudio y eso, tener las clases aquí fue bastante parecido a lo que sería la vida real. Fue increíble. Era una experiencia que ojalá pueda repetir. Lo describiría como una oportunidad bastante privilegiada. Cuando vi realmente a un profesional trabajar. Tener acceso a personas con esa información lo siento como un privilegio. La verdad es algo muy bueno porque traen personas con experiencia. Yo diría que fue una experiencia que realmente te pone a pensar en cuál es el resultado que querés llegar a experimentar mucho. Me da el conocimiento necesario para llegar a donde quiero en el menor tiempo posible aplicando los conocimientos. Siento que no todas las personas tienen la oportunidad que nos da un key element de aprender de personas que están en la industria, ¿verdad? La persona que está ahí enfrente compartiendo con nosotros todo lo que ha vivido. Pues llegar a hablar de cualquier tema y él te va a responder con toda sinceridad y eso es importante, que él sea sincero. Te abre la cabeza a una visión completamente tal vez global, distinta de lo que uno tal vez a través de los estudios tiene conceptualizado. Es verdaderamente revelador. Cómo ser profesional exactamente. No solo las cosas que uno tiene que saber en teoría, sino cómo desempeñarse como profesional recibiendo consejos de personas que han tenido todo el éxito en la carrera. La parte de él diciendo cosas emocionales sí me tocó bastante, no sé. Simplemente es inexplicable el sentimiento de todo lo que aprendes y todo lo que... Para mí en lo personal aportó una nueva perspectiva. Me abrió la mente totalmente. Impresionante. Uno sabe que es un contacto que tal vez en algún momento en el futuro, ojalá uno pueda llegar a trabajar con él. Es así como life changing, es así como desde el inicio hasta el final. Es buenísimo, me impulsó a querer comenzar a tener ya mi propio estudio. De hecho ya lo estoy haciendo y a producir más música ahora que estaba produciendo antes. Vi nacer una canción frente a mis ojos. Ver cómo se grababan las cosas, cómo se ponía un micrófono, cómo se usaban los compresores, los preamplificadores. Vi cosas que nunca había visto. Me ha dado líneas a seguir en el máster que antes no las tenía. O sea, cómo se editaba, mezclaba, o sea, todo eso. A la hora de la producción, la mezcla, cómo desarrollarse. Sí, lo que aprendes más que nada. Y lo que sientes al escuchar, por ejemplo, la grabación que hicimos. Fue una producción de primer mundo. Poder entender el equipo con el que uno trabaja. Es algo que tenemos la facilidad aquí en la escuela y por dicha lo podemos aprovechar en este tipo de eventos. En este MasterCivis hice amigos. Poder conocer más de ellos. Ahora ya me dan por hablarles. Conocer, incluso trabajar con ellos. Bueno, además de pasarlo bien y compartir mucho con los compañeros. Estar aquí en el MasterCivis fue toda una experiencia. Y esa experiencia estoy seguro que se quedará conmigo hasta el día que me muera. Para mí personalmente y para el nivel donde estoy en mi carrera me va a aportar no solo para el futuro inmediato, sino para un poquito de meses y tal vez años más. Toda la cantidad de información que uno puede adquirir en el MasterCivis. Es demasiado difícil ir a Los Ángeles y querer conocer a más personas de esa talla. No puedes llegar tú y tocar la puerta y decir, hey, estoy estudiando esto, quiero conocerla. Es increíble que puedan tener el tiempo para venir y charlar con ellos y ver que fuera de todo lo que realmente son, siguen siendo personas. Gracias. 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 Gracias.